Hola, buenas noches. Aquí estamos bajo la luz de la farola, amigo de Facebook. Esto va a dedicado a ustedes. La luz de aquella farola Era la luz de mi arma Compañera de la para Eran ellos el reflejo De mi cabina Era una noche de invierno Tu etana yo miraba Grandes locuras de amarte Por mi sentido pasaban Por mi sentido pasaban Con el corazón Yo te dije a ti De que te quería Yo era muy feliz Que sin tu cariño ¿Qué sería de mí? Que sin tu beso Y tu caricia Prima mía Yo no podría Vivir Tenga un saludo Y tu cariño Y tu cariño ¿Qué VC Tenga un saludo Gracias.